Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. ¡Gracias! De igual manera, su querido novio Moisés Osorio quería que este día sea muy especial. Es por eso querida Ibi que hoy te saludamos y esperamos que Dios pueda bendecirte grandemente. Agradezcamos a Dios por un día más de vida que te da y no olvides que tus amigos y familiares te aprecian mucho y te desean lo mejor. Bendiciones para ti en este día tan especial. El día de hoy, martes 13 de mayo, la matutina de jóvenes nos trae la historia de Goliat. El texto bíblico lo podemos encontrar en 1 Samuel 17.4 y dice Un famoso guerrero, oriundo de Gad, salió del campamento filisteo. Su nombre era Goliat y tenía una estatura de casi 3 metros. 3 metros de pura incompetencia, 55 kilos de impotencia, 7 kilos de inutilidad. No importa lo grande que seas, cuando te quieres enfrentar a un instrumento de Dios, vas a caer. Siempre imaginé a Goliat más alto, debe ser el miedo que los soldados israelitas sentían lo que aumentaba al gigante en su imaginación. Muchas veces, nuestros problemas se hacen más grandes de lo que verdaderamente son por dos motivos. Primero, damos espacio a nuestro miedo en nuestra imaginación para que los agrande. Segundo, queremos enfrentar solos a nuestros gigantes. El secreto es ir a la batalla en nombre de Dios. Así, no hay Goliat que resista. 40 días amedrentando a los israelitas sin que alguien se anime a dar el paso de fe del pequeño pastor de ovejas. No es ninguna novedad que los diferentes gigantes Goliat nos siguen vociferando cada día y cada tarde, gritándonos nuestros miedos más profundos, nuestros errores más groseros, nuestras equivocaciones más secretas. El poder del gigante enemigo es que sabe por dónde atacarnos, pues conoce nuestros puntos débiles. Así, para él es sencillo lastimarnos a tal punto que la próxima vez que lo vemos o lo escuchamos, sintamos un miedo que se parece al pavor. Miedo de ser descubiertos, terror de ver toda nuestra armadura de autosuficiencia, de apariencia, de pura imagen, caerse a pedazos. La enorme ventaja de David era que no tenía miedo del gigante. Sabía que él solo no lo iba a derrotar, como tampoco podía haber derrotado ni al león ni al oso. Pero el pastor de las ovejas de Isaí estaba muy bien acompañado. Si nosotros nos enfrentáramos a cada uno de nuestros gigantes Goliat con la misma conciencia de debilidad y necesidad, y con la misma confianza en un Dios todopoderoso, seguramente nuestra victoria sería tan incontestable como la de David. Goliat era grande. Comparándolo con cada uno de nosotros, hasta podríamos decir que demasiado grande, pero no tanto como nos lo imaginamos. Además, es posible vencerlo. Dios continúa teniendo el mismo poder, la misma fuerza, y sigue dispuesto a vencer tus gigantes. Hoy es un buen día para comenzar, querido joven. Enfrentemos a nuestros gigantes con la armadura de nuestro Dios. Recuerda que esta mañana nos estaremos uniendo en oración a la una de la tarde en el país donde tú te encuentres. Estaremos orando por aquellas personas que están recibiendo la palabra de Dios a través de este ministerio. Que la semilla del Evangelio pueda germinar en sus corazones, y así juntos podamos pronto ver a nuestro Señor regresar en las nubes y habitar con Él para siempre. Bendiciones. Devoción Matutina para Jóvenes Con Daniel Ramos Hasta la próxima Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a d-ramos28 arroba hotmail.com Te esperamos Gracias ¿Gracias? Gracias ¡Gracias!